La intendente electa de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, participó este lunes de la jornada inaugural de la Conferencia Internacional Residuos Sólidos y Economía Circular, que se realiza en la ciudad de Santiago del Estero. Es una temática que es uno de los principales ejes estratégicos que tenemos. Ya sabemos que ya no es de campaña, sino de políticas públicas que vamos a tener desde el primer día en la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Todo lo que tenga que ver con residuos sólidos urbanos y la economía circular. Quiero agradecer la invitación acá en este hermoso lugar en Santiago del Estero a su gobernador, al gobernador Zamora, a la intendenta, a Norma Fuentes y también al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, Tucumán, presentó ya un proyecto para poder tener su planta de reciclado. Vamos a empezar a trabajar con estas plantas que tienen que ver con plantas de reciclado, de transferencia, de poder hablar de dónde va a estar nuestra economía circular, cómo hacerlo, cómo recuperar todos estos residuos sólidos, primero desde la separación desde la casa, como hablamos el primer día, luego de la logística, luego tiene que ver con ese lugar de transferencia y también con el depósito final, la disposición final de lo que es la basura.